¿Qué sería de mí sin tu boca sensual? Ese dulce aroma que me hace volar Me vuelves loco, muy loco, no puedo parar Tengo esos plan, ¿quieres para mí? Un código mágico que me hace reír Y yo aquí, loco, muy loco Y es gracias a ti No hay mente que entienda ese amor que me da Estás loca por mí, yo por ti Todo de mí, te lo doy a ti Amo todas tus reacciones Tus perfectas imperfecciones Porque todo de mí, te lo dejo a ti He puesto todo lo que tengo contigo Ya no tengo miedo Todo lo que soy, es por ti Es porque me das Todo de ti Y... Y... ¿Cuándo será el día que lo entenderás Qué hermosa que te ves cuando lloras Me vuelves loco? Me vuelves loco, tampoco Todo de mí, te lo dejo a ti Todo de mí, te lo doy a ti Es porque me das Es porque me das Todo de ti Y... Todo de mí, te lo doy a ti Amo todas tus reacciones Tus perfectas imperfecciones Porque... Porque todo de mí, te lo dejo a ti He puesto todo lo que tengo contigo Ya no tengo miedo Todo lo que soy, es por ti Es porque me das Todo de ti E... E... E...